Llegamos re, re, re bien. Un crack, Rodrigo. Que nos trajo por... ¡Ficiamos de buenos campeones! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Felicidades por el camino! No, sea para llegar. Viene el tiempo. De 2 kilómetros aproximadamente de subida llegamos. ¿Qué tal, Manny? En Jujuy te dicen una cuadra y son 20 kilómetros. Puede arriba. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. No, el cabajo. ¿Qué tal? El aire le faltó. No pasa nada. ¿Pedro? ¿Qué tal la caminata? ¡Deja estrecha! ¿Cabezón? ¡Esta de joder! ¿Preparado para el toque? ¡Oh! ¡100%! Para cualquiera de los toques. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir a mi familia que los amo? ¡No! ¡Casi renunció, mirá! No puedo porque no está. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video